Hola que tal amigos de youtube, en este video les traigo 18 cosas que no notaste del opening de Futurama así que sin más preámbulo, comencemos La antorcha de la estatua de la libertad ha sido reemplazada por una pistola esto solo aplica para el opening ya que durante la serie vemos como la estatua sostiene uno de los tubos del sistema de transporte los letreros que podemos ver en esta escena incluyen Public Library o Biblioteca Pública un mensaje en lenguaje alienígena que dice Renta Human o Rente a un Humano Drink Slorn o Beba Slorn Anticuado Aceite para Robux de Mamá hecho con 10% más amor que la principal marca competidora y Coma Bachelors Shao, ahora con sabor La nave vuela justo al lado del Big Apple Bank o Banco de la Gran Manzana el cual Fry visita en el episodio 6 incluso podemos ver que en el techo del banco hay un helipuerto o al menos la versión futurística de uno Otros letreros que podemos ver son Girls Girls Aliens y All Tentacle Massage Mismos mensajes que aparecen en el episodio número 7 El siguiente letrero dice Class of Point Dating Service Un servicio de citas del cual no volvemos a escuchar durante los primeros 9 episodios Más adelante vemos un letrero que dice Sexatorium Probablemente un sitio de diversión para adultos Otro letrero dice Mass Hypnosis Hour TV's Number One Show En español Hora Dignosis Masiva El programa número 1 de la televisión De igual manera no tenemos ninguna referencia a esto durante los primeros 9 episodios Seguido de eso podemos ver a Amy, Hermes y Keith pasar por el sistema de tubos de transporte Luego vemos este letrero escrito en idioma alienígena que dice 3D Rules o el 3D es genial Esto se debe a que el opening del show mezcla gráficos 3D y 2D También está este letrero que dice Par 42 Dollars o estacionamiento a 42 dólares Un letrero de Bachelor Shaw Y un letrero en alienígena que dice Tasty Human Burgers o deliciosas hamburguesas humanas Este mismo mensaje aparece en el episodio número 2 de la serie Luego vemos a Zoibert y Zap Brannigan pasar por el sistema de tubos Junto a la pantalla podemos ver un letrero de la compañía amigable de robots de mamá Debajo de la pantalla podemos ver un letrero que dice DEFCON 100% KILLS ALL'S DEATH DEFCON es un producto para deshacerse de los búhos Y su eslogan es una parodia del eslogan de Rey KILLS BUCK DEATH O en español LA MATA BIEN MUERTAS Durante el episodio 3 Hermes hace referencia a como los restos de comida atraen búhos Estos son una plaga en la nueva Nueva York del siglo 31 Durante los últimos segundos podemos ver un hombre que pasa dentro del sistema de tubos Mientras lee un periódico El titular de este dice MOON PIE FIGHTING MARS BAR O en español PASTEL LUNAR PELEA EN UN BAR DE MART La traducción literal no tiene ningún sentido Y es que esto es un juego de palabras que solo funciona en inglés MOON PIE es el nombre de unas galletas de chocolate y malvaviscos Mientras que MARS BAR es el nombre de unas famosas barras de chocolate Gracias a los usuarios CLUSTERHOUSE y MNDSM79 en el subreddit de Futurama por ayudarme a entender este detalle Otra cosa que podemos ver es un auto de policía persiguiendo a un convertible de color rojo Esto se debe a que a pesar de que los autos en el siglo 31 tienen la capacidad de volar Estos deben seguir una ruta como los autos convencionales e incluso detenerse ante un semáforo El letrero de la compañía amigable de robots de mamá cambia a uno de SMART SAUSAGES Y luego a uno de GOT PROTOPLOSEM Anuncio que vemos en el episodio 1 y 8 de la serie En la dirección en la que el auto de policía se desvanece Podemos ver un letrero que dice ROBOT WASH O LAVADO DE ROBOTS En el episodio número 7 BENDER VISITA UNO DE ESTOS Un camión de Slore pasa volando frente a la pantalla También podemos ver un letrero de Slore en un edificio a la izquierda Y ahora un detalle por el que absolutamente nadie preguntó Según Scott Banzo, el director de gráficos computarizados de la serie Renderizar un solo cuadro del opening toma alrededor de una hora Y siendo este 30 cuadros por segundo con 29 segundos de duración Renderizar todo el opening se habría tomado 870 horas Lo que es igual a 32.25 días Muchas gracias por ver el video Si te gustó, da al botón de me gusta Deja un comentario y suscríbete No olvides seguirme en Twitter ¡Hasta luego!